¿Alto o bajo? ¿Estatura media? ¿Ustedes cuánto miden? Yo 1.54, 1.55 más o menos. ¿Mido 1.66? Mido 1.66. La estatura promedio del hombre mexicano es de 1.70 metros y 1.58 en el caso de las mujeres, de acuerdo con el Inegi. Evidentemente existen estados, como por ejemplo el norte, Chihuahua, Durango, que tienen estaturas más altas. Y hay incluso estaturas más bajas registradas, sobre todo en estados del sureste, Mérida, Yucatán. Y así, entre un crisol de estaturas, nos encontramos a César, una gran, gran excepción. Yo mido 2.12. Empecé a crecer después a base de comida y más que nada desarrollo. Más que nada me gustó mucho el básquet de la secundaria. Todas estas actividades de fuerza, de resistencia y de brincar pueden favorecer al crecimiento. Para que el hueso, vamos a decirlo así, se expanda y eso nos pueda generar que podamos tener una talla un poco más alta. Bullying, gracias a un estigma social de no pertenecer a la media, dicen los especialistas, hace que muchos desarrollen traumas y no estén satisfechos con su estatura. Incluso, hay muchos que para verse más altos recurren a los zapatos de plataforma, a los tacones y hasta otros trucos, como peinados elevados. Yo he visto que hay operaciones donde tal cual te injertan unos tubitos metálicos y día con día tienes que aumentar tu estatura un milímetro, que es muy dolorosa. Digo, no me aventaría tanto, pero si de alguna manera pudiera crecer más, sí lo haría. Si hubiera un tratamiento, ejercicios, pastillas para poder crecer más, pues sí las tomaría. Existen medicamentos que pueden favorecer al crecimiento, pero también existen eventos quirúrgicos, alternativas quirúrgicas, incluso procedimientos ortopédicos que pueden favorecer a tener un mayor crecimiento. Son tratamientos que pueden ir a miles de millones de pesos. Por ello advierten que descansar adecuadamente, comer bien y hacer actividad física desde edad temprana siempre serán factores que estimulen al crecimiento para alcanzar la estatura más óptima. Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa Azteca.